Ah, esto es un cordón. Ah, no, esto es la picha, coño. Sí, sí, hostia, me tocó la picha. Era la picha, sí. Y creo que va a ser divertido. Va a ser algo corto, pero intenso, ¿vale? Va a ser algo corto, pero intenso. Es algo que no se ha visto. Yo no lo he visto, al menos otros servidores. Haremos un poquito de cambio de contenido durante un par de semanitas, más o menos. ¿Qué tal, gente? Como siempre, espero que estén muy bien. Empezamos este video con el descuido de AuronPlay, que no tardó en hacerse viral. Todo empieza por hablar sobre cómo iría vestido a la velada de Ibai. Igual hay problemas, ¿no? Porque dirán, no, este tío directamente no lo dejamos entrar. Por si no se dieron cuenta, tranquilos, porque el chat de Auron sí lo hizo y empezaron a comentarle, provocando una terrible confusión la cual se viralizó por el contexto de esta. ¿Y esa AK-47? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha marcado la picha o qué? ¿Sí o qué? ¿Se me ha marcado la picha? ¡Ah, esto es un cordón! ¡Ah, no! Esto es la picha, coño. Sí, sí, hostia, me tocó la picha. Era la picha, sí. Pensaba que era un cordón, pero no, no, es picha. Me tocó la picha, sí. Es picha, sí. No, 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 pensaba que era un cordón, pero no, no. Me pellizcó hasta la picha. Es picha, es picha. ¿Cómo no podía faltar algún comentario burlándose de lo sucedido? En este caso, imantado. Por eso mi madre dice que pasa hambre. Y como yo sé que a ti te encantan los videojuegos, quiero recomendarte Instagaming, la mejor plataforma para que compres tus videojuegos favoritos al mejor precio. Lo mejor de todo es que no se limitan, ya que tienen juegos para todas las consolas. No pierdas más tu tiempo y aprovecha las ofertas y descuentazos que hay en Instagaming. Te dejo el link en la descripción. Bueno, dejemos a un lado esto y vamos por lo más serio. Y es que Perchita habló sobre lo que será el rol junto con Auron. Como sabemos, Perchita lanzó la fecha en la cual volvería a rolear con su personaje de Carlo Gambino, junto con AuronPlay. Y Perchita nos dejaría saber que va a ser una experiencia corta, pero intensa. Y lo que tiene preparado el servidor de Infames no lo ha visto antes en otro servidor de roleplay. La semana que viene, al final, por diferentes motivos, pues será la semana que viene, el inicio. El día 15 creo que veremos algo que yo no lo he visto nunca en un servidor de roleplay. Yo no lo he visto, de verdad, yo no lo he visto. No lo he visto yo, eh. Es decir, yo no sé, a lo mejor vendrá alguien y me dirá, ya la vi en el servidor de tal, yo lo vi en el servidor de cual, yo lo vi en la serie de Pepe. Bueno, pues oye, disculpa, yo no veo todo, no lo sé, no lo veo todo. No sé, yo veo lo que puedo ver y lo que me apetece. Entonces, bueno, la semana que viene, el día 15, estad atentos porque se verá, o se vienen cositas que creo que os van a gustar y creo que va a ser divertido. Va a ser algo corto, pero intenso, ¿vale? Va a ser algo corto, pero intenso. Creo que será algo cortito, pero intenso, pero creo que os va a gustar porque ya os digo, creo que es algo que no se ha visto. Yo no lo he visto, al menos a otros servidores. Y va a estar divertido, va a estar guay y además, pues bueno, hay mucho trabajo detrás. Hay gente trabajando durante varias semanas detrás de todo para que ciertas cosas puedan ocurrir. Y así que veremos si os gusta o no os gusta, pero yo creo que sí, que va a estar guapo, va a estar muy guapo. Por parte de Auronplay, también habló sobre el tema indirectamente, ya que él comentó que en una semana cambiaría de contenido. Semana que viene, haremos un poquito de cambio de contenido durante un par de semanitas, más o menos. Y luego ya, pues me iré de vacaciones, pues unos cuantos días, la verdad, y poco más. Así que de momento, así tenemos la agenda y así os la hemos contado, la verdad. Está de más decir que se refiere al roleplay. Sin embargo, como dije, no profundizó en el tema. De lo que sí habló, y para los fanáticos del Minecraft, fue de su serie Minecraft Extremo, la cual tendrá que ser aplazada. ¿Y extremo para cuándo? Sí que es cierto que dije el día 15, pero lo retiro. Lo retiro porque han pasado cosas, ¿vale? Han pasado cosas. Todo bueno, nada malo. Así que lo pasaremos a, como pasábamos, Tortilla Land, ¿no? Lo podremos pasar a, bueno, mediados, finales de agosto, ¿no? Así, Everon también tiene más margen. Es que hay mucha gente que se va de vacaciones en julio, tío. Yo lo veo mejor finales, mediados de agosto, la verdad. Así, pero se hará 100%, ¿eh? Pero también quiero darle más margen a Everon, porque parece que no, pero es que el día 15 es de aquí, ¿qué? ¿Cuatro, cinco días? Seis. Bueno, seis, ¿no? Para ser exactos. Con lo cual, necesita más margen Everon. Necesita más margen. Y no es culpa de Everon. También es culpa mía de que no he podido estar encima de Everon. Suena fatal. Pero ya me entiendes. No he podido atenderle lo que le tengo que atender y eso. Así que vamos a aplazarlo un poquito, al menos unos días, y no pasa nada. Y lo hacemos bien y que salga espectacular. Déjame tu opinión en los comentarios con respecto a esto. ¿Esperas con ansias volver a ver a Auronplay rolear? ¿O ya no te apetece tanto? Y para finalizar este video, Grefg hizo un tuit bastante polémico. Esto debido a que la Minya mal hizo un golazo con la selección española en su partido contra Francia por las semifinales de la Eurocopa. Y como podrán darse cuenta, este tuit agarró mucha viralidad. Obviamente, habrían personas que comentaron muy ofendidas y otras que se lo tomaron a broma. De igual manera, Grefg, después de un rato, diría que este tuit se trató de una apuesta. Y ustedes, ¿qué opinan con respecto a todo esto? Los estaré leyendo. Sin más, no olvides suscribirte y dejar tu like para que no te pierdas de este y más contenido. Si desean, también se pueden unir como miembros de este canal. Su nombre aparecerá por aquí abajo en todos los videos en los que te duren esta membresía. Recuerda que solo vale 50 centavos de dólar, así que es muy accesible y me apoyarías muchísimo. Así que, sin más, les deseo un bonito día. Quien les habla, Javier Romero desde Endirecto News. Gracias. 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 Gracias.